Así adoran al diablo en esta iglesia. Víctor Damián Rosso se proclama como el hijo de Lucifer. En la misión mía acá en la tierra es recopilar almas para él. Junto a miles de seguidores, fundó el Templo Luciferino Semillas de Luz, el cual se presenta como el primer y único templo en el mundo dedicado a la adoración de Lucifer. No se dejen estafar. Soy el único en el mundo, el original Víctor Damián Rosso, y ese es el único templo, no hay más. Situado en Quimbaya, un pequeño pueblo rural de Colombia con profundas raíces católicas, el Templo Luciferino Semillas de Luz ha despertado temor entre los habitantes. Su fundador, Víctor Damián Rosso, asegura que el templo fue construido con 200 mil dólares, una suma que fue recolectada por los miembros de la congregación. Al entrar al Templo Luciferino Semillas de Luz, lo primero que llama la atención es una tarima roja, el color predominante en todo el espacio. Esta plataforma, con capacidad para 280 personas, sostiene una imponente escultura de Lucifer, que se eleva a más de tres metros de altura. Junto a esta figura se encuentra una silla reservada exclusivamente para Víctor Damián Rosso, quien se presenta a sí mismo como descendiente de Lucifer. Este líder satánico afirma haber hecho un pacto con el diablo que le ha traído gran éxito, y ahora busca que otros sigan su camino. Aunque para algunos es visto como un estafador, otros lo consideran un verdadero guía espiritual que promete riqueza y bienestar a cambio de entregar el alma al diablo. El templo realiza invocaciones, meditaciones y otros actos simbólicos destinados a conectar a los participantes con lo que consideran fuerzas espirituales o energías luciferinas. En algunas ocasiones, las autoridades colombianas han investigado las actividades del templo. En particular, en 2019, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra su fundador por presuntas prácticas ilegales. Sin embargo, él insiste en que en su templo no ocurre nada ilegal. Rosso sostiene que su comunidad venera a un ángel de luz que se reveló contra Dios y fue expulsado del paraíso. Para ellos, Dios es visto como un dictador, una creencia que ha sido ampliamente rechazada por la comunidad local, predominantemente católica, lo que ha desatado una ola de críticas negativas. En un país con profundas raíces católicas, este lugar ha surgido como un centro de intriga y controversia. El templo luciferino, semillas de luz, no es solo un espacio físico, sino un símbolo que desafía las creencias tradicionales, despertando tanto rechazo como fascinación. Para algunos, es un auténtico refugio espiritual. Para otros, una ilusión cuidadosamente construida que desafía lo aceptable. Sin importar cómo se lo vea, el templo sigue capturando la imaginación y curiosidad de quienes descubren su existencia, alimentando debates sobre la fe y la libertad religiosa.